El jipismo una contracultura. Este trabajo es realizado por Angela Daniela Marín Correa, Alejandra María Cárdenas Gallo y Brian Camilo Huarte Monsalva. Como introducción a los años 60 podemos decir que fue la década de los jóvenes y de la mujer del primer mundo, de los derechos de los negros en Estados Unidos, de la independencia de África, la liberación en América Latina por parte de la guerrilla y la puesta al día de la Iglesia Católica Romana. Estos acontecimientos marcaron la historia y son vistos como movimientos importantes en la evolución del hombre como grito de liberación. Los años 60, una década de rebeldía, innovación y de grandes cambios sociales. Los 60 se constituyen hoy en día como un referente obligado en la comprensión de los fenómenos sociales de carácter general y particular. Generan un sentido a las nuevas prácticas, conceptos y lenguajes que recogieron sentido a las acciones de luchas y que hoy no solamente son utilizados como instrumento de análisis, sino que también son generados en los procesos de lucha y transformación social, generando una respuesta de carácter particular al reconocimiento de manera inclusiva a la diferencia. Al llegar la década de los 60, el joven airado de la década anterior, atormentado por sus propias confusiones, pasó por la madurez y prepararía un camino a enfrentarse a todo símbolo de autoridad y a echarse a la calle para mostrar su contrapoder. Esta sería la primera revolución juvenil en la historia. Las nuevas costumbres juveniles librarían un combate abierto contra el poder político, imperante y convencionalista de orden moral burgués, un movimiento que ya no encabezaría los desheredados de la fortuna, sino los hijos privilegiados de las clases medias y los obreros ilustrados. Tras un siglo de escuelas públicas, sin dudo, el efecto de la gran revolución francesa generó alzar la voz del pueblo. Así los jóvenes obtendrían las primeras victorias, dejarían para siempre un nuevo sustrato social y moral, que reafirmaría el carácter auténtico revolucionario de los acontecimientos de aquellos años. Y al frente de todo, el valor innovador de la juventud como patrón de todas las cosas. Solo una nueva visión del mundo, una nueva manera de entender y de ver la vida. Y los hombres podían partir de la juventud, la edad de la excelencia abierta al hombre, la edad disponible, en la que está dispuesto a entender y a querer la novedad, de amar, amar apasionadamente y desinteresadamente la vida. La cultura hippie, a pesar de ser inofensiva debido a la ideología pacifista, juzga severamente a algunos grupos con conductas normales en una práctica sistemática que ejercen las sociedades. Esta es una de las razones por la cual se podría llamar a este movimiento una antiética. El hippie llega a la sociedad con sus nuevas visiones y realiza un impacto social al cual muchos le llaman desestructuración social, ya que este concepto para algunos generó un daño en los cimientos de toda una sociedad. Los hippies con este cambio generaron un debilitamiento de los componentes fundamentales de la sociedad, es decir, que las normas y las costumbres se vieron alteradas creando una inadaptación. Un sociólogo francés llamado Émile afirmó que todo fenómeno social debía ser analizado socialmente y asimismo se logra constatar una idea de la cual no se puede tener total certeza. Lo que sí era cierto era que para muchos este movimiento era una obra de represión normalizada, la cual era perjudicial para todos. Luego de reconocer todos los cambios y las nuevas ideas de este movimiento, cada uno podría llegar a una conclusión personal, de la cual no se puede afirmar ni negar totalmente. ¿Cuál fue la propuesta del hipismo? La propuesta del hipismo se basó en la filosofía del impacto cultural, a partir de la influencia de la música, el cine, la literatura y el arte, asimismo en los valores que lo representaban como comunidad, la tolerancia, el amor, la tranquilidad y la aceptación de la diversidad en culturas y etnias, logrando así ser aceptados incluso por la sociedad mayoritaria. Su búsqueda constante de la espiritualidad y bien por la comunidad los identifica y les permite ser reconocidos. La tendencia hacia la alegría y a su celebración de la diversidad, pacifismo, son de admirar, pero a su vez se vio de manera negativa al promulgar el uso de drogas. Este fue rechazado por conservadores y otras subculturas con valores opuestos a ellos. Los hippies tenían un pensamiento avanzado para su época, pues su ideal de la sociedad estaba basado en el autocuidado, en el pensar en el otro, en el ver el mundo y la naturaleza desde una perspectiva amigable. En su filosofía se encontraba el enfrentar la guerra con pacifismo y el demostrar que existe una vida alternativa y diferente y que el pacifismo, el ecologismo, la simplicidad y el amor pueden ser las banderas en la vida. ¿Cómo se puede crear una cultura ciudadana a partir del hippismo? Aún en el 2020 siguen existiendo personas que se burlan y mofan de estos pensamientos, pero a pesar de que no se puede estar de acuerdo con lo negativo que mostró esta cultura, se debe reconocer que sus pensamientos e ideales se ven reflejados en un cambio de paradigma y un despertar de la conciencia general que estamos viviendo nosotros y nuestras futuras generaciones de retomar la parte positiva del legado de los hippies y acabar lo que ellos no pudieron hacer en su momento, transformar el sistema. La cultura hippie en la cultura ciudadana se puede ver reflejada a partir del compromiso que está dando desde el tomar conciencia frente a la ecología, el cuidado de la naturaleza, los animales, el cuidar del otro. En el desacuerdo contra el frackling, en el abuso de los recursos naturales, en pocas palabras, estar en contra de las injusticias que el poder público le impone al pueblo. Las nuevas generaciones apoyan la equidad, apoyan la lucha por los derechos humanos, por el cuidado del medio ambiente y el constante respeto filantrópico frente al otro. Podríamos decir también que las redes sociales, los medios de comunicación y la escuela tienen un gran compromiso en la formación de nuestra cultura. Es necesario seguir formando en valores a los jóvenes y niños, en concientizarlos en los cuidados que deben tener y en el cuidado que deben reflejar al mundo, a la naturaleza y al ser humano mismo. Imagina que no hay el cielo, 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 de la naturaleza y al ser humano. Oh, living for today Imagine there's no country It isn't hard to do Nothing to kill or die for